¡La orden del juez! ¡El partido en marcha! ¡Busca a alguien que lo acompañe! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Es un tiro de lejos! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! ¡Hernández! ¡Maldonado! ¡Avanza cómodo por la derecha! ¡Marca con fuerza! ¡Lancini! ¡Solari! ¡Atención! ¡Le puede dar! ¡Será esta vez! ¡Será esta vez! ¡Salió desviado el remate! ¡No debe estar nada contento! ¡Les aprovechó una grandísima posibilidad! ¡Infracción! ¡Tiro libre! ¡Atención! ¡Es un buen momento! ¡Le da directo nomás! ¡Salió desviado el remate! El arquero está más tranquilo ahora ¡Sabía que no podía despejar ese disparo! ¡Buen kit de pelota! ¡Y sin falta con fuerza y sin falta! ¡Trata de hacerlo individual! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Atención! ¡Esta es muy buena! ¡Gol! 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 ¡Damián Díaz! Marca muy firme y le roba el balón. Sigue avanzando. ¡Límpico! Álvarez. ¡Gol Lidia! ¡Gol Lidia! Sigue avanzando. Le pegó. ¡Rechaza! Silbato del Cuez. Final. Final del primer tiempo. Señores, el toque y arranca la segunda mitad Vamos muchachos, vamos a ponerle cabeza y corazón al partido Vamos con actitud Libra Actitud Libra, actitud que avanza Libra, compañía de seguros Está solo No quiere complicaciones y la saca al lateral Busca a alguien que le dé una mano Atención, le puede dar Simón Con Lidia Marca con fuerza Así recuperó el balón, buena posibilidad Alguien que se acerque para ayudarlo muchachos Atención, le puede dar Qué bien, quitaron la pelota Álvarez Sigue avanzando Y se escapa nomás, ahí va Pelota larga señores Pero no le llega a nadie Se dieron un córner Aquí va el córner Revientan el balón Ya han pasado casi 75 minutos de partida Damián Díaz Marca muy firme Y le roba el balón Solari Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Busca a alguien que lo acompañe Zapatazo Esa pelota es demasiado fácil para este arquero Álvarez Álvarez Sigue avanzando Atención, le puede dar Le pegó Perfecto el arquero No tiene problemas Aleja el peligro Está muy tranquilo con la pelota Avanzó lindo por la derecha Y ahora está buscando apoyo Allí está El silbatazo final Se ha terminado el partido